Permite, con relación a lo que ocurrió en Culiacán este Jueves Negro para todo México, ¿cuál es el compromiso del presidente de la República Mexicana frente a la sociedad? ¿Usted se compromete a detener a estos criminales, ofrecerá recompensa o les pedirá que dejen las armas y se entreguen voluntariamente? Y me gustaría saber cuándo va usted a ir a Culiacán a darles un mensaje a la ciudadanía que vivió lo que pueda ser criminales que rayan en el terrorismo, a estos niños que vimos en las imágenes, ¿qué les va a decir este mensaje de solidaridad? Hoy no pueden ni siquiera ir a tomar un helado en las calles porque se materializó lo que todos sabemos, el crimen está ahí, el jueves lo vimos ahí y su capacidad. Y saber si el señor Durazo o Audomaro le han presentado acaso la renuncia y cuál ha sido el papel del Ministerio Público, del representante social. Estos operativos son acompañados, son encabezados por un representante social, es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía. ¿Cuál es el documento legal, la figura jurídica que se está tomando en estos momentos para esclarecer todo lo que pasó este jueves pasado? Gracias, presidente. Pues ya, vámonos a lo general, porque ya se abrió el tema. Miren, aprovecho para informar a todos los mexicanos y de manera especial a los sinaloenses y al pueblo de Culiacán de que tomamos la decisión de evitar la confrontación, evitar el que se siguiera llevando a cabo esta violencia. el jueves, por la tarde, y que el propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente. Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas. Nuestros adversarios, los conservadores corruptos que se padecieron en los pasados gobiernos, aplicaron una política de confrontación y de violencia para supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad. Y esa política insensata, inhumana, produjo más violencia, mucho sufrimiento, masacres. había hasta la decisión de arrasar, de exterminar. Y lo muestran así los datos de letalidad, de cómo fueron más siempre los muertos que los heridos y los detenidos. Nosotros dejamos en claro desde el principio, está escrito en el Plan Nacional de Desarrollo de que íbamos a cambiar esa política absurda e inhumana e ineficaz porque no dio resultados. El caso de Culiacán sirvió en ese sentido para confrontar los dos modelos. Gritaban los conservadores irresponsables que callaron siempre como momias cuando se masacraba la población. Ahora gritaban y gritaban que querían violencia, que era necesario mostrar los pantalones porque son supuestamente muy valientes pero con los pantalones de otros y decidimos no arriesgar la vida de la gente. Fue una decisión que tomó el Gabinete de Seguridad y yo la avalé porque un gobernante, un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Va a pasar el tiempo y la gente de Culiacán de Sinaloa va a poder juzgar si se hizo bien o si se hizo mal. Yo tengo mi conciencia tranquila y sé que actuamos de manera correcta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal la estrategia nuestra es que a nadie le falte lo indispensable para vivir que haya trabajo que haya buenos ingresos que haya bienestar que se atienda a los jóvenes y que así se consiga una sociedad mejor para que se vaya aislando la violencia la violencia que los grupos que se dedican a actividades ilícitas queden aislados así como están quedando aislados los corruptos los políticos que se dedicaban a saquear y que ya no tienen forma de robar ni siquiera el respaldo de los ciudadanos porque se les ve con malos ojos así también hay que ir aislando a la llamada delincuencia organizada que no sea motivo de prestigio el pertenecer a una banda de delincuentes pero esto es un proceso lleva tiempo yo creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el porqué se actúa de esta manera de esta forma y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN los que son partidarios de el uso de la fuerza los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio entonces si me gustaría ir a comparecer ante la autoridad si lo solicita la autoridad competente para ir a dar a conocer para exponer mis razones del porqué no a la violencia si en todos los casos se tiene que castigar a presuntos delincuentes se tiene que detener a presuntos delincuentes pero lo más importante es cuidar la vida de las personas a propósito de que parece que está dispuesto a comparecer en esta denuncia que usted mencionaba yo no me refería a esa denuncia yo me refería a la forma en la que estos operativos siempre se llevan a cabo dentro del proceso tradicional penal y el nuevo sistema acusatorio el representante social es decir el ministerio público siempre está presente en este tipo de operativos se entere o no al presidente se entere o no al secretario de segura pública qué pasó que levantó un acta una denuncia el ministerio público en este operativo porque han pasado varios días varias horas y el fiscal general de la república ha guardado silencio en una situación que vimos todos fue de seguridad nacional y nada más aclarar quién cuida las instalaciones de los familiares de los militares seguridad pública seguridad privada o son los propios militares gracias presidente en algunos casos los propios militares en otros casos se contrata el servicio porque se considera que son unidades seguras protegidas y en su momento hoy mismo vamos a informar sobre el procedimiento legal lo que estás planteando sí no una detención como tal una retención y después liberación por eso es mi pregunta si lo van a detener al señor Ovidio si existe la orden de presentación desde luego y una orden de extradición siempre y cuando repito no se ponga en riesgo a la población que se cuide la vida de las personas las renuncias con Audomaro y Durazo ¿le han presentado las renuncias? no, no, no eso es es una pregunta no eso es lo que quisieran nuestros adversarios los conservadores en vez de actuar con responsabilidad porque estaba de por medio la vida de la gente asusaron hasta expresidentes gritando pidiendo mano dura violencia que respondiéramos así con violencia para como lo hacían ellos mostrar trofeos que no resolvían para nada el problema de fondo que es garantizar la paz y la tranquilidad fue una tarde noche muy difícil de crisis el jueves a partir de las tres de la tarde ya para la noche ya tenía yo la información de que había pasado lo peor lo difícil y ya se empezó a normalizar la situación en Culiacán se vuelve a la normalidad que era lo que nos importaba pero hubo en este tiempo una campaña hasta irracional en medios de nuestros adversarios algo fuera de lo normal pensaron que era el momento de afectarnos políticamente yo siempre creo mucho en la sabiduría de la gente y sé que la mayoría de los mexicanos aprobó la decisión del gobierno imagínense esos mismos que gritaban como pregoneros que había que usar la fuerza y que tenían que mostrarse que habían pantalones con esa concepción machista como si gobernar un país fuese el equivalente a actuar como encargado de un cuartel o ser un represor que gobierna un país tiene que cuidar la vida de todos más que nada ese es su propósito principal cuidar la vida de las personas pero imagínense si se continúa con el operativo y este se hubiese perdido la vida de muchos porque esa fue la valoración que se hizo muchos iban a perder la vida y además gente inocente población civil no sólo los delincuentes que son seres humanos los soldados que los tenemos que proteger que los tenemos que cuidar sino civiles hoy a pesar de que tú me estás preguntando de esta manera pues no es tan fuerte tan contundente tu planteamiento como me estarías preguntando hoy si hubiese habido una masacre entonces no estarían hablando de la renuncia a lo mejor de Audomaro y de Durazo sino de la renuncia del presidente entonces independientemente de eso independientemente de eso de que si fue bueno o malo si nos afecta o nos beneficia políticamente si se tiene que renunciar o no se tiene que renunciar aquí lo más importante es tener la conciencia tranquila y saber que se actúa con humanismo eso es lo más importante señor presidente señor presidente por favor sí aquí presento sí eh ahora x x x Gracias.